Juegas al amor Yo juego sabiendo que tu cuerpo, ay va a ser que yo fracasé Tú juegas a verme perder, yo juego a ganarme tu piel En un juego que me enlicias, son tus manos, tus caricias Las fichas que se mueven con malicia Como a mi corazón Como a mi corazón Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Juegas con mi inquietud Sabes que no eres tú Que te mientes, ay, si se trata de mí Vives con temor, yo muero por tu amor Y mi cuerpo, ay va a ser que tú fracasé Tú juegas a verme perder, yo juego a ganarme tu piel En un juego que me enlicias, son tus manos, tus caricias Las fichas que se mueven con malicia Como a mi corazón Como a mi corazón Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Así Yes Lo Mix Lo Mix Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Aquí estoy dispuesto a perder, con tal de un poquito de tu piel No valen las trampas que hago en tu juego Sé que voy a morirme en tu pelo Este juego es la inspiración de mis labios Y es por eso que hoy, la melodía nace sola Ansel, maestro Jazz Jazz Y es por eso que hoy, la melodía nace sola Y es por eso que hoy, la melodía nace sola Y es por eso que hoy, la melodía nace sola